Muy buenos días, la palabra en la mañana, correspondiente a este miércoles 16 de octubre año 2024. Continuamos leyendo el evangelio de Lucas, hoy en su capítulo 11, los versos 42 al 46. Dice la palabra. En aquel tiempo el Señor dijo, hay de ustedes fariseos que pagan el impuesto de la hierbabuena, de la ruda y de toda clase de verduras, y descuidan la justicia y el amor de Dios. Eso es lo que hay que observar sin descuidar lo otro. Hay de ustedes fariseos que buscan los asientos de honor en las sinagogas y los saludos por la calle. Hay de ustedes porque son como sepulcros sin señalar que los hombres pisan sin darse cuenta. Un doctor de la ley tomó la palabra y le contestó, maestro, al decir eso nos ofendes. Jesús contestó, hay de ustedes también doctores de la ley que imponen a los hombres cargas insoportables. Pero ustedes ni siquiera mueven un dedo para llevarlas. Palabra del Señor. Pam, pam, vino, vino, sin ton ni son, con son y con ton. En todo caso, Jesús va a decir las cosas como la vive y como la piensa. Y hoy con unos ayes, unos gritos, un corazón desgarrado por la manera dura de ser de esto que son dirigentes del pueblo. Hay de ustedes fariseos que están más pendiente a los impuestos que hay que cobrar en referente a lo que manda la ley y descuidan lo que es el derecho y la justicia. Descuidan el amor de Dios. Esto, derecho y justicia y el amor de Dios, es lo que toca. No descuidar lo otro, pero lo que toca primordialmente es el derecho a la justicia y el amor de Dios. En el evangelio de Mateo, recordamos, por ejemplo, el capítulo 6, 33. Busquen primero el reino y su justicia. Todo lo demás es añadidura. Podríamos mal quedarnos en una especie de subjetivismo, de relativismo, de relajación. Y como decíamos anteriormente en otra de las palabras, de la palabra en la mañana, podríamos quedarnos con lo exterior y una pseudo vivencia interior. Todo, absolutamente todo va a ser cuestionado en la persona de Jesús, incluyendo a los doctores de la ley que dicen, con lo que dices nos ofendes, querido maestro. Pues también ustedes, hay de ustedes maestros nuestros queridos, que son los que deben dar la pauta y la norma y cumplirla en primer lugar. Pero ustedes crean normativas, doctores de la ley, y carga insoportables para el pueblo, mientras ustedes no son capaces de ayudar. Esto de ayer también lo podríamos trasladar y ver hoy. ¿Quiénes son los que ponen el carácter impositivo para la población general y son aquellos que ese carácter impositivo a la comunidad en general no es para ellos? No son capaces de empujar ni con un dedo. Ayer y hoy. Hoy y ayer nos toca a nosotros tener ese espíritu y pedir el espíritu de Jesús para que como él, sin pelos en la lengua, podamos denunciar y anunciar, hacernos profetas y profetizas en medio de nuestro pueblo. Y con los nombres y apellidos que tengan hoy, decirle a estos y estas, hay de ustedes, hay de ustedes, hay de ustedes, maestros, doctores de la ley, escriba, fariseo, presidente, gobernadores, senadores, sacerdote, cardenales, obispos, y el gran etcétera. Hay de ustedes, que han olvidado lo que es primordial, la justicia y el derecho y el amor de Dios. Buenos días. La palabra en la mañana.